El ojo que le pica a cierta derecha Tremendo alboroto ha causado en un sector de la derecha peruana que el gobierno declare Patrimonio Cultural de la Nación el monumento El Ojo Que Llora Han salido voceros ultristas a denunciar que la ministra Gisela Ortiz está merced a ese acto, reivindicando al terrorismo igualando al Estado con los movimientos subversivos añadiendo que en ese monumento se rinde homenaje también a ex integrantes de los dos grupos terroristas que dieron inicio al mayor periodo de violencia interna de nuestra historia Se trata claramente de una grosera mentira El conjunto escultórico del artista Lika Mutal, inaugurado en 2005 busca rendir reconocimiento a las víctimas del periodo de violencia entre 1980 y el año 2000 y en esas medidas forma parte del proceso de memoria que el país ha emprendido respecto de la violencia terrorista y la represiva que ocasionó cerca de 70.000 muertos según la Comisión de la Verdad No hay un solo terrorista en el Registro Nacional de Víctimas que es en el que se ha basado la lista de nombres que aparecen en El Ojo Que Llora se señala explícitamente no se consideran víctimas para los efectos específicos de su inclusión en el Registro Único de Víctima de la Violencia a los miembros de las organizaciones subversivas Hubo un intenso debate hace muchos años respecto si se debía considerar para ser reparados también a quienes se alzaron en armas contra el Estado de Derecho en otros países se ha hecho extensivo a tales el reconocimiento reparador pero en el Perú se zanjó claramente de que dichas personas no iban a integrar a dicho registro lo que en verdad un sector reaccionario de la derecha peruana no quiere que se recuerde es que no solo hubo muertos ocasionados por Sendero Luminoso o el MRTA sino que también existieron y en demasía por excesos militares y policiales que merecen ser registrados por la memoria colectiva del país de modo decreciente el mayor número de muertos o desaparecidos ilegalmente por obra de las fuerzas del orden ocurrió durante los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori mayormente en plena democracia es una dolorosa realidad pero si se quiere restañar las profundas heridas colectivas que ese periodo ha dejado en la colectividad ciudadana no se puede soslayar ese hecho todo lo contrario hay que resaltarlo como corresponde para que nunca más vuelva a suceder